Hagamos una oración desde el corazón. Comenzaremos orando por la humanidad diciendo Padre, alabado seas, el Dios de Dioses, la presencia yo soy en cada uno. Te alabamos, te amamos, te damos gracias por tu amor que derrama sobre cada uno de nosotros. Estamos aquí aprendiendo para ti, para que juntos en unicidad creamos nuestro planeta tierra, que se haga tu voluntad en cada humano que quiera desear con sus sentimientos amorosos ayudar a la creación del nuevo planeta tierra. Ayúdanos Padre que tu voluntad sea en la tierra como en el cielo. Pedimos purificar nuestros pensamientos y pedimos bendiciones para aquel humano que no ha entendido esta información, para que le llegue tu palabra, tu bendición y lo llene de paz y sanación interior. Amén. Así sea.